Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Identifica nuevo software malicioso para Android. El aumento progresivo de usuarios que utilizan sus dispositivos móviles para pagar sus cuentas hizo de 2015 un año intenso para el cibercrimen. En esta oportunidad se trata de Asakub, un troyano que según Kaspersky Lab busca robar dinero espiando cuentas y claves bancarias. En un principio, Asakub parecía ser un troyano normal. Espía de información. Sin embargo, algunas versiones mostraban intentos de robar claves bancarias de usuarios de países como Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. El malware en cuestión incluye páginas de phishing que simulan páginas de inicio de sesión de aplicaciones para operaciones bancarias. Al inicio se pensaba que era solo para usuarios Android de habla rusa, pues las páginas simulaban ser de bancos de ese país. No obstante, luego se identificaron páginas de inicio falsas de bancos estadounidenses. No hay que olvidar que la modificación de estos códigos es algo usual, por lo que su adaptación a Latinoamérica puede estar ya circulando. Cuando Kaspersky Lab logró identificar más de 6.500 intentos de infectar usuarios, se encendió la alarma. A finales de 2015, Asakub se había convertido en el quinto troyano más difundido y el primero a nivel mundial de robo bancario. ¡Gracias! Gracias por ver el video.